Estoy estudiando actualmente en la UNAD. Por las oportunidades que te da, por lo que vas aprendiendo. Me daba la posibilidad de estudiar en línea. Disfrutar del estudio, de todo lo que tiene uno como visión dentro de la universidad. Conoces muchas personas, aprendes mucho. El sistema de la UNAD me parece excelente. Nuestro plan de estudios está a la altura de cualquiera de las universidades de nuestro país. Las nuevas carreras que tiene. Me permite estar en mi trabajo sin ningún contratiempo. Es innovador. Y lo que más me gusta es que está reconocido por la SEP. Lo cual me llena de mucho orgullo porque soy alumno de la UNAD. Sí me cuesta trabajo. Ser padre de familia, ser estudiante. El trabajar y el tener un hijo no es nada fácil. Personalmente había una frustración. El hecho de no tener un título profesional que estuve buscando anteriormente. Y no tuve la oportunidad por economía. Pero ahora sí que gracias a la universidad abierta a distancia, no me cuesta tanto porque tengo todo a la mano. Y siempre hay alguien atrás de nosotros diciendo que todo va a estar bien. Desde el principio que decidí estar estudiando virtualmente, se me abrieron las posibilidades laborales, sociales. Hacer a distancia tienes la facilidad de no tener horarios. Y no me cuesta desplazarme a otros lugares para estudiar. Me ha permitido compartir diversas experiencias o proyectos de emprendedor con diferentes compañeros. Desarrollar tus habilidades que antes posiblemente no sabías que tenías. Y además de todo es gratuito. A futuro yo veo que es el sistema que va a ser más propio. Por tiempo, por desempeño y por el grado académico que nos otorga, va a ser la mejor opción, sin lugar a dudas. Ya es una forma como que ya de aspirar a otras cosas. Una oportunidad inmensa. Saber que si lo sueñas, lo puedes lograr. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar al máximo. Adquirir un mayor compromiso conmigo misma. Gracias a la UNA de México, estoy avanzando. Actualmente, bueno, dialogo con las personas o hablo de un tema que tenga que ver con la carrera. ¿Y qué estás estudiando? Ingeniería en telemática. ¡Wow! ¿Y en qué universidad? La Universidad Abierta y Estancia de México. La Universidad Abierta y Estancia de México.